Buenos días, señora directora, maestros y compañeros en general. El día de hoy se celebra el Día del Maestro, esos maestros los cuales queremos y apreciamos tanto. Por esto, en esta oportunidad, mis compañeros darán su más sincero amor, dando un mensaje a sus maestros. Gracias, maestro, por enseñarnos cada día, por brindarnos sus conocimientos, por ayudarnos en algunas dificultades que tenemos y ayudarnos a ser mejores personas. Por querernos como si fuéramos sus hijos y apoyarnos en todo. Gracias. Maestra, lo agradecemos por lo que ustedes nos han dejado y no te valoramos demasiado el esfuerzo que hacemos nosotros, empeñarnos, educarnos y levantarse muy duro para el día de hoy en las clases. Gracias. Feliz de mi maestro. Eres el mejor maestro de segunda y segunda. Dale muchísimas gracias a todos los maestros que nos dan nuevas enseñanzas de nuevos temas y nuevas habilidades de cómo aprender de los temas o de los ejercicios que nos dan. Muchísimas gracias. Gracias a todos los maestros por que nos ayudan a afrontar nuestras dificultades que nosotros tenemos y nos dan enseñanzas nuevas, lo cual nosotros vamos más adelante, vamos a poder lograr nuevos aprendizajes, lo cual ellos nos enseñan. Y eso es todo, gracias. Gracias maestro por enseñarnos cosas nuevas y aconsejarnos. Gracias maestro por habernos enseñado tantas cosas en la vida y enseñarnos que nunca habíamos aprendido. Muchas gracias. En este día especial quiero agradecer a todos los maestros obrerinos que cada día nos comparten cada uno de sus conocimientos y nos alientan a ser mejores. Gracias. Gracias maestro por confiar en mí y por enseñarme a todos los maestros. Y un saludo especial para Víctor, la orienta de Uruguay. Gracias. Buenos días con todos. Saludar a todos los maestros que están en su día muy especial el día de hoy. Agradecer a todos los maestros que me están enseñando. Agradecer por sus consejos, sus enseñanzas. Porque ahora estoy aprendiendo más cosas que nunca más he conocido antes. Felicidades. Quiero desearles un feliz día a todos los maestros. Y que gracias a ellos nos enseñaron muchas enseñanzas y que se volvió un gran regalo a todos ellos. Felicidades del maestro. En especial del maestro sorbido. Gracias. Quiero desearles un feliz día a todos y agradecerles por sus consejos que me han enseñado. Y gracias. Felicidades del maestro. Gracias por cada día de hoy. Lo que están enseñando. Muy buenos días con cada uno de los estudiantes, profesores y público general que están vieron por esta red. En esta oportunidad voy a dar un mensaje a todos los profesores que se celebra por el día del maestro. Gracias maestros por cada día de sus enseñanzas. Sé que con ustedes hemos aprendido nuestros errores y hemos tenido un compartir en cualquier momento. A ustedes son los que nos apoyan y nos dan conocimientos para aprender un buen ejemplo como un segundo padre. Y este es nuestro segundo lugar también. Gracias. Un saludo para todos los maestros obrerinos. Especialmente para el profesor Víctor Raúl Casillas. Gracias. Buenos días con todos. Quiero darles un saludo especial al profesor Víctor Lavente Durán. Y nada más, gracias. Muchas gracias maestro. Muchas gracias maestro. Muchas gracias maestro Brelino por inculcarme todos tus saberes. Gracias por tu gran desenvolvimiento que hay entre usted y nosotros. Gracias por los aprendizajes. Gracias por estar ahí en malos momentos. Gracias por apoyarme y por ser parte de mi familia. Muchas gracias. Gracias. En este día tan especial, gracias maestro por ser el ser que apoya, valora y ayuda a crecer cada día. Gracias. Gracias maestro. Has hecho la educación un arte y un regalo, no una obligación. Gracias. El día de hoy quiero darles un feliz día a todos los maestros y maestras del mundo por darnos las enseñanzas todos los días y por guiarlas en nuestro camino. No solo nos educan con letras, matemáticas, ciencias y físicas, sino también nos dan consejos para seguir adelante en la vida y poder educar. Gracias. Buenos días a todos los profesores. Quiero darles un saludo a todos los profesores obrerinos. Y un saludo especial para Víctor Raúl Casillas. Gracias. Feliz día a todos los maestros de la institución de educativa de su obrero y gracias por brindarnos sus enseñanzas. Hoy les doy gracias a todos los profesores, mi profesora de inicial, mi profesora de primaria, mi profesora de secundaria, quienes me moldearon y educaron para la persona que soy ahora y por la persona que seré más adelante. Gracias. Quiero dar mil gracias a los profesores que me han enseñado y que me enseñan hasta el día de hoy, porque gracias a ellos soy quien soy en esta vida. Y ya finalizando, este video que hemos hecho es para ustedes, profesores de obrerinos, con mucho amor y cariño para ustedes. Y un saludo muy especial para mi compañera Ana María, Quinto C. T. Esvera Martín. Gracias. Gracias.